Explorando fronteras, el viaje épico de Shen Fu Sung por Europa. En un tiempo donde las fronteras parecían inquebrantables y los viajes intercontinentales eran un sueño lejano, la historia nos regala un relato fascinante de encuentros culturales y diplomáticos en el siglo XVII. En medio del esplendor de la corte del rey Sol y los tumultuosos cambios políticos en Europa, surge un personaje singular, Shen Fu Sung, un mandarín chino convertido al cristianismo que desafió todas las convenciones de su época. Acompañado por el jesuita Philippe Couplet, Shen emprendió un viaje asombroso, desde las antiguas tierras de China hasta las majestuosas cortes europeas, dejando una huella imborrable en la historia. Adentrémonos en este intrigante relato que nos transportará a una época donde lo inimaginable se volvió realidad y un chino caminó entre reyes y emperadores en la corte del rey Sol. Shen Fu Sung, el mandarín convertido que deslumbró a la corte del rey Sol. El viaje de Shen Fu Sung, un mandarín chino convertido al cristianismo en el siglo XVII, por Europa, es un fascinante relato que revela los encuentros culturales y políticos entre China y el mundo occidental en ese período histórico. Acompañado por el jesuita belga Philippe Couplet, Shen Fu Sung recorrió diversas ciudades europeas, estableciendo contactos con líderes políticos y religiosos prominentes. Tu visita a la corte del rey Sol, Luis XIV, en Versalles, y su tiempo en la corte de Jacobo II de Inglaterra, demuestran la importancia y el impacto que tuvo en aquel entonces. El encuentro entre Shen Fu Sung y Philippe Couplet tuvo lugar durante el gobierno de Shen como gobernador de Nanking. Impresionado por las enseñanzas cristianas y la filosofía jesuita, Shen decidió convertirse al cristianismo y acompañar a Couplet en su viaje por Europa. Este acto de conversión no solo fue significativo para Shen a nivel personal, sino que también marcó un importante hito en las relaciones entre China y Europa en el siglo XVII. Durante su viaje, Shen Fu Sung visitó Roma, la sede central de la iglesia católica, donde se encontró con importantes figuras religiosas y tuvo la oportunidad de conocer de cerca la riqueza artística y cultural de la ciudad. Posteriormente, llegó a París, donde fue recibido por Luis XIV en la suntuosa corte de Versalles. La audiencia con el rey Sol no solo fue un evento destacado para Shen, sino también un testimonio de la importancia que se le dio a su visita. En Inglaterra, Shen Fu Sung fue recibido en la corte de Jacobo II, quien tenía un gran interés en las relaciones con China y en promover el intercambio cultural entre ambos países. Shen se convirtió en una celebridad en la corte, y Jacobo II incluso hizo que se pintara un retrato suyo. Este gesto evidencia la fascinación que despertó Shen y su condición de embajador cultural chino en Inglaterra. El viaje de Shen Fu Sung por Europa es relevante no solo por las conexiones diplomáticas y culturales que estableció, sino también por las implicaciones más amplias que tuvo en ese momento histórico. Este episodio demuestra el creciente interés europeo en China y su cultura, así como la voluntad de los líderes chinos de explorar e interactuar con el mundo exterior. Además, pone de manifiesto la capacidad de la Iglesia Católica y los jesuitas para difundir su fe en territorios lejanos, como China, y la receptividad de algunas élites chinas hacia el cristianismo. En conclusión, el viaje de Shen Fu Sung por Europa en el siglo XVII, su encuentro con el jesuita Philippe Cuplet y su visita a las cortes de Luis XIV y Jacobo II, son un testimonio del intercambio cultural y diplomático entre China y Europa en ese período histórico. Este episodio destaca la importancia de Shen como un representante chino convertido al cristianismo, así como la fascinación y el interés que despertó en la élite europea de la época.